Venía Borazzi en aquel sector con la habilitación Sin embargo no va a poder encontrar Pero un poquito más de proximidad a Vegetti No hay tiempo para más Final de la primera parte, final de los primeros 45 Con un golazo, realmente de cabeza de Vegetti Belgrano continuó ganando a los forceros Riestra, pequeña pausa Por supuesto, en cualquier momento Se nos van a venir los segundos 45 De partido raro pero atractivo hasta el momento, amigo Le va a venir bien este descanso a Belgrano Para replantearse su juego Tratar de resolver su falencia en la defensa Un primer tiempo que después del gol se le ha hecho largo Exactamente, amigo Con un Belgrano que es un equipo más de segundo tiempo muchas veces Sí, los números así lo demuestran Belgrano en el segundo tiempo es otro Vamos a ver cómo salta a la cancha el Pirata en este segundo tiempo Perfecto, entonces final de la primera parte Con gol de Vegetti, uno por cero Arriba Belgrano sobre el Flandre En la fecha número 16 de esta primera vez nacional